Lo mejor de hacer una exposición con artistas vivos es que no te dejan creértelo demasiado, no te dejan creértelo nada. Por ejemplo, reúnes a unos artistas en la exposición y inmediatamente dicen que ellos no son un grupo. Les pones la etiqueta de realistas en Madrid y ellos inmediatamente dicen que ellos no se sienten mucho, y no se identifican mucho con esa etiqueta, que qué es eso del realismo, qué tal. En realidad, eso es completamente natural. Rodko pasa por ser uno de los representantes más, el primero quizá que a uno se le ocurre, del expresionismo abstracto. Bueno, pues decía a todas horas, yo no soy expresionista abstracto, no soy ni expresionista ni abstracto. Yo desconfiaría de un artista que aceptara una etiqueta con docilidad, porque me parecería que sería un signo de poca independencia, sería un signo de sumisión a los críticos y a los comisarios, que no es precisamente lo que uno espera de un artista importante. A veces he dicho estos días, a propósito de esto de la etiqueta y del título de Realistas de Madrid, que en realidad las etiquetas no importan, que esa etiqueta era una etiqueta como otra cualquiera. He dicho eso que decía Paul Valéry, no se emborracha uno con las etiquetas de las botellas. Pero en realidad sí quiero defender la etiqueta de realistas. En realidad no quiero dejar pasar la ocasión de defender el realismo. El realismo existe, o los realismos, porque ha habido muchos tipos de realismos, pero todos tienen algo en común. Y si se me pidiera una definición del realismo, la definición más general del realismo, yo diría que el realismo es la sensación de algo contemporáneo. Es curioso esto, que el arte realista, la pintura realista o la escultura realista hoy esté virtualmente excluida de los museos de arte contemporáneo. Es extraño, es paradójico. Porque para mí lo que tienen las obras realistas en común de muy distintas épocas es esa sensación de lo contemporáneo. Por ejemplo, Paco López dice en un periódico, es que, bueno, realista es Altamira. Pues claro que es realista Altamira. Altamira es realista porque cuando vas allí, y yo tuve la suerte de estar todavía en los 90, cuando todavía había visitas regulares, ahora creo que se habla de que las vuelva a ver, te daba la sensación de que aquello había sido pintado ayer. Tenías una sensación de que, no de que fuera una cosa de hace 20.000 años, sino de que era una cosa contemporánea tuya, de que era muy cercana. Eso pasa con los retratos del Fayum, que parece que se han muerto ayer. Te pasa con un dibujo de Holbein el Viejo, donde dibuja a sus dos hijos, y aquello no tiene estilo, no tiene época. Es, está, claro, lo que está dibujado del natural, es todo siempre como contemporáneo. Es todo, vive en un eterno presente. Vas al Museo del Vaticano y empiezas a ver Frangélico, esas pinturas maravillosas, las tablitas pequeñitas de Frangélico, todos primitivos italianos, qué bonito, qué maravilloso, qué cuentos cuentan, y de pronto das una vuelta y ves el entierro de Cristo de Caravaggio y te caes de espaldas. Porque eso es inmediato, es contemporáneo, parece que lo han enterrado ayer, entonces no tiene nada que ver con la nostalgia y la sentimentalidad de todo esto tan bonito, que a veces hay en el arte, que es muy bonito, pero esto es otra cosa, esto es la verdad, es mucho más inmediato y vive en un eterno presente. El realismo ha sido utilizado por los amigos del arte moderno y por los enemigos del arte moderno, a veces como la contrafigura de lo moderno. Se ha utilizado polémicamente al realismo como si estuviera enemistado con el arte moderno y en realidad no hay nada más absurdo. La modernidad en pintura comienza con Courbet y con Manet y continúa con Manet y Pizarro, que son realistas, aunque Manet terminara haciendo los nenúfares, pero empezó siendo un pintor realista y el impresionismo es en buena medida una variedad del realismo y luego el realismo sigue, sigue el periodo de entreguerras y hay Derén, y hay Christian Schad, y hay Solana en España y todo eso es moderno. Y todo eso es moderno. Y en los años 50 el realismo era también moderno, había una posibilidad de un realismo moderno. Y a veces cuando me dicen, pero bueno, había la moda del arte abstracto, desde luego, pero en el cine y en la fotografía y en la literatura, y estos días se ha hablado mucho del Jarama, se ha hablado mucho en las entrevistas, yo también he hablado del Jarama porque Antonio y Maribel y todos, yo les he oído hablar del Jarama, pues el Jarama era una obra realista profundamente vigente, profundamente actual en aquel momento. El propio Sánchez Ferlosio, poco después de publicar el Jarama, le preguntaron qué es realmente el Jarama y les proporcionó, proporcionó al entrevistador la definición más escueta, más minimalista y más verdadera, más verdad para mí de lo que era el realismo. Respondió Ferlosio, le preguntan, ¿qué es el Jarama? Dice, un tiempo y un espacio acotados, ver simplemente lo que sucede allí. Bueno, en el simplemente ese está ya no es nada simple, ¿no? Hay toda la complejidad que uno quiere echarle, pero un tiempo y un espacio acotados. A mí me parece un buen punto de partida para entender a nuestros realistas, sí, de Madrid, a los que están reunidos en esta exposición. Quiero decir cómo comenzó el proyecto de esta exposición. Desde hace diez años nuestro museo ha dedicado al realismo algunas exposiciones. Tuvimos una exposición de Richard Estes, una exposición de Víctor Arija, una exposición de Eduard Hopper, del que a veces olvidamos que también era un realista y también tuvo sus problemas de recepción frente a una concepción del arte moderno demasiado restrictiva, demasiado limitada a lo abstracto. Y tuvimos, por supuesto, en 2011 la retrospectiva de Antonio López. Y esto no es una secuela de Antonio López, de la exposición de Antonio López, en el sentido de que digamos, bueno, ¿y ahora qué más? No. Cuando yo estaba haciendo Antonio López todo el tiempo sentía la necesidad y me faltaban obras de Paco, de Julio, de Maribel, de María, de Amalia. me hubiera gustado ponerlas, pero claro, era una retrospectiva individual, lo habíamos planteado así, no había sitio, no hubiera descabalado todo. Entonces, en muchas ocasiones pensé, tenía que haber hecho primero esa exposición de grupo. El caso es que cuando acabamos con la exposición me puse a pensarlo y luego hemos ido hablando, hemos ido conversando con María y con todos los artistas y pusimos el proyecto en marcha. Y luego el proyecto se ha hecho muy rápidamente gracias a la generosidad, gracias a los conocimientos que tenía María, gracias al trabajo que nunca elogiaré lo bastante de Leticia de Cos, que ha sido la tercera, debería estar aquí también, con nosotros, la comisaria técnica, la tercera del equipo, la que más ha trabajado de los tres y ha trabajado muy inteligentemente, no solo investigando, localizando obras, sino también ayudándonos a conjugar todo aquello. En principio, meter a siete artistas, cada uno con su propio mundo, en un espacio de 500 metros cuadrados, corre el riesgo de ser como el camarote de los hermanos Mars, corre el riesgo de ser un lío fenomenal. Hay afinidades entre los siete, yo creo que hay afinidades y lo que hemos procurado es resaltar esas afinidades. Pero cada uno tiene su mundo y al mismo tiempo había que respetar, y eso María me lo ha recordado muchas veces, hay que dejarles a cada uno su propio espacio, hay que no juntarlos demasiado, no revolverlos demasiado, porque eso puede perjudicar a unos o a otros. El recorrido, por decirlo brevemente, trataré de ser breve, el recorrido comienza con lo que para mí era el núcleo, el punto de partida de lo que tienen en común estos artistas, que es el espacio doméstico, la intimidad. En una ocasión, lo he contado en el catálogo, en una ocasión hablando con Antonio López, espero que no me desmienta, aunque no lo descarto, no lo descarto, en una ocasión hablando con Antonio López, le digo, oye, yo he pensado mucho sobre el hecho de que la vuestra sea la primera generación, el primer grupo generacional en el arte español en el que las mujeres tienen un papel tan importante como los hombres, porque había habido mujeres artistas en España, pero eran figuras aisladas y excepcionales. Y los abstractos de la posguerra en Dau al-Sed no hay ni una mujer, en el paso hay una mujer, Juana Francés, que era la compañera de Pablo Serrano y que no es, no tiene el papel central de Saura o de Millares, por supuesto, ¿no? Los abstractos eran bastante del heroísmo a lo Pollock y a lo de Kuning, del heroísmo macho, entonces, esto se nota. ¿Por qué, le dije a Antonio, ¿por qué crees, o cómo ves tú este hecho de que las mujeres tuvieran esta presencia destacada? y me dijo, bueno, es que nosotros estábamos en un espacio al que las mujeres han estado confinadas durante mucho tiempo, que es el espacio del hogar, del trabajo doméstico, de las tareas domésticas y trabajábamos allí con nuestra pintura, entonces, también era normal. Luego, otro día, le conté esto a Maribel y me dijo, le he contado esto a Antonio y me ha dicho esto, ¿qué opinas? Me dijo, no, que no es verdad. Pero bueno, el caso es que yo creo que la intimidad, el espacio doméstico es el punto de partida donde forjan sus armas. Es un espacio en el que las huellas humanas, el hombre está, el ser humano está constantemente presente pero nunca se le ve o casi nunca. Maribel tiene, por ejemplo, un retrato de Paco en su espacio pero son muy raras esas pinturas donde más bien lo que se ve es el teléfono, la lámpara, los papeles sobre la mesa, las frutas, como si el habitante acabara de salir y se ven sus huellas, sus rastros, pero la presencia humana está tratada de una manera muy silenciosa en la pintura y en el relieve. La escultura es otra cosa, naturalmente, la escultura exenta, porque la escultura exenta se ocupa centralmente de la figura humana y por eso también siempre en la exposición queríamos destacar esa complementariedad de la escultura, que las figuras escultóricas fuera un poco como si hubieran descendido de los cuadros, como si hubieran salido, esas figuras ausentes en la pintura estaban expresadas en el medio paralelo de la escultura. Eso está desde los bustos que empiezan con la intimidad y hasta las figuras últimas. Esto fue algo que ya ensayamos en la exposición de Antonio López, como me acuerdo los retratos de Antonio y Mari en medio de unos espacios muy llamativamente vacíos, de una manera muy impresionante, muy imponentemente vacíos. Hay una cosa que me ha fascinado siempre en los realistas de Madrid y que es una constante también entre ellos, que es lo que he llamado en el catálogo el arte de los umbrales, la fascinación por las puertas y las ventanas y por el tránsito de un espacio a otro y por el pintar un espacio desde un espacio anterior, desde un proscenio, como quedándose, titubeando, si se entra o no se entra. Eso está emparentado con el arte holandés del siglo XVII, por supuesto, con el modo en que Vermeer y sus contemporáneos pintan los interiores. Y hay también una cosa que lo une al arte holandés del siglo XVII, al arte del interior, que es que las puertas, los umbrales, son un recurso para trabajar con la profundidad espacial, por supuesto, con la perspectiva, pero a la vez son un recurso para presentarnos lo que es la intimidad. La intimidad es algo protegido, defendido por barreras. Se llega al dormitorio del fondo a través de barreras sucesivas, a través de umbrales sucesivos y allí al fondo se entrevé algo en lo que late, digamos, el centro de la casa. A partir de ahí, de ese interior, de esos umbrales, la exposición va saliendo, va saliendo al espacio exterior. Yo creo que sale con una cierta reticencia. En los realistas de Madrid hay una reticencia a salir de golpe al exterior. El que más ha salido al exterior, digamos, ha sido Antonio. Muchos de nosotros han salido y a la vez se han quedado dentro. Eso pasa, por ejemplo, a la pintura de Amalia había mucho, que tenemos la sensación de que incluso cuando pinta calles son casi interiores. No hay un cielo con una luz natural, más bien es como si siguiéramos en el interior. Yo ahí veía una tensión entre el proceso de salir y una cierta reticencia o cautela a salir demasiado pronto. Bueno, mientras tanto hemos ido mostrando la escultura. Claro, yo me tengo que disculpar con cada uno de los artistas porque mostrar el mundo, la obra de cada uno de ellos reducida a 10, 15, 20 piezas en el mejor de los casos puede ser una monstruosidad y puede producir una mutilación. Pero yo confío en que la obra de ellos está en museos, ha sido expuesta en otros sitios, se va a exponer en otros sitios y ahora mismo, por ejemplo, Julio López tiene una magnífica exposición de dibujos y escultura. Muchas gracias, anunciada. Anunciada se tiene que ausentar para un... Entonces, tenemos, por ejemplo, esa exposición de Julio en la Academia que nos permite seguir viendo obra y habrá otras exposiciones. Aquí lo que teníamos era eso. Pero hemos ido mostrando la escultura, decía, la escultura de Paco y de Julio que aún viniendo del mismo origen, porque su padre era escultor de Orfebre, tiene lenguajes tan distintos en el fondo. yo siempre digo que los dos han aprendido una tradición escultórica europea, la misma, pero uno ha ido a buscarla a sus orígenes. Yo creo que Paco tiene una afinidad particular con los comienzos del estilo clásico en la escultura griega, comienzos del siglo V, con lo que se llama el estilo severo, que es el momento en que se terminan los curo y arcaicos y empieza el contraposto del clasicismo y todo eso, y estamos sorprendiendo a la tradición escultórica griega y occidental en su mismo nacimiento y yo creo que Julio ha ido más a enfrentarse a esa tradición en el momento de su crisis final, que es el final del siglo XIX, Rodin y lo que vino después, de una manera mucho más más expresionista, bueno, la escultura de Paco no era expresionista en absoluto, al contrario, estaba marcada por una contención expresiva tremenda, la de Julio es trabajar con el fragmento, con la máscara, con lo trágico y tiene un lenguaje muy distinto. Eso ha hecho muy complicado a veces montar, hacer, convivir las esculturas de unos y de otros, de hecho, no comparten espacios Paco convive más con la pintura porque pensábamos que podía dialogar mejor con la pintura, también a través del relieve. Julio tiene su propio, bueno, salvo algunos ejemplos tempranos, pero tiene una sala que, a mí confieso que es de lo que más me gusta en la exposición, de lo que me parece que ha quedado más redondo, porque quizá por ser todo del mismo artista, claro, porque eso facilita mucho las cosas. Y finalmente vamos a la ciudad. En la exposición de Antonio López del año 2011 también se empezaba en la intimidad y se iba a las vistas urbanas y a mí es un recorrido que me gustaba y aquí lo hemos hecho pero más extendido y más despacio. Y entonces, bueno, pues hay la calle y la ciudad y ahí sí que había visiones completamente distintas. La intimidad de las calles de Amalia Abia que en el fondo casi no hemos dejado el interior y también esa afinidad profunda que tiene Amalia Abia en Benito García, por ejemplo, con las superficies de la pintura abstracta, las texturas, la materia, las inscripciones del muro de los artistas abstractos. Y luego, pues las visiones muy distintas de María Moreno, de Antonio López, de Maribel, del vuelo sobre la ciudad y de la conquista del espacio, de la conquista del horizonte. Bueno, no me voy a enrollar más. Esto es una mínima parte de todo lo que hemos pensado en todo este proceso y una mínima parte, digamos, de la justificación que está más en el catálogo, en los textos que yo agradezco mucho de Schilling, de Francisco Calvo Serrayer y también, por supuesto, en la espléndida cronología de Leticia de Cos. y quiero agradecer a los esenciales. Quiero agradecer en primer lugar a María, que ha sido la comisaria y una figura clave de este proyecto con la que hemos discutido mucho y a veces nos hemos puesto de acuerdo y a veces no, pero que nos ha ayudado no solo a localizar, a entender la obra, a enfocar la obra de cada uno y a defender el espacio de cada uno de los artistas que estaban incluidos en esta exposición. Leticia de Cos, la comisaria técnica, ha tenido un papel crucial también. Ha sido una... Ha tenido una dedicación absoluta mañana, tarde y noche a la exposición afrontando todas las incidencias que tiene una exposición como esta donde hay muchas obras, muchos artistas y varios comisarios y donde hay cambios de idea, improvisaciones y de todo. Y ha trabajado muy inteligentemente y sin ella no habría sido posible en absoluto el resultado de la exposición. Y quiero agradecer por supuesto a los coleccionistas porque los coleccionistas además de este... Los coleccionistas del arte cuyos autores, cuyos creadores están vivos tienen un tipo de compromiso distinto con las obras. Conocen al artista, lo han tratado muchas veces, han visto con él progresar una obra. Entonces, son amantes del arte en un sentido mucho más literal. Entre los coleccionistas juegan un papel muy destacado, bueno, tenemos a muchos de ellos aquí y no puedo mencionarlos a todos, no quiero mencionarlos para no dejarme fuera. Hay algunos museos, pero hay sobre todo coleccionistas privados muy importantes para nosotros. La Fundación Soriguet, por ejemplo, yo quiero destacar su compromiso. Ha tenido una intervención destacada en la exposición de Antonio López del 2011 y ahora de nuevo. También las galerías, las casas de subastas nos han ayudado a encontrar, a localizar obra. Maribel y Paco expusieron mucho en Alemania y mucha de la obra está en colecciones privadas alemanas y ha sido costoso recuperarla. Entonces, los coleccionistas, Broxted, el galerista alemán, nos ha ayudado a localizar muchas de esas piezas, Íñigo Navarro, que está aquí presente, nos ha ayudado también, ellos han sido también, han jugado un papel clave. Y, en fin, los protagonistas absolutos. Por supuesto, ya he dado las gracias a la Comunidad de Madrid, su apoyo ha sido muy importante, pero nuestros protagonistas han sido, pues es a quien más tenemos que agradecer, a Antonio, a María, que no está aquí con nosotros, pero a la que le agradecemos mucho su obra y que está presente en cada esquina de la exposición, a Maribel y a Paco, tan distintos, Paco nunca dice casi nada, Maribel lo dice todo por él, a Julio, que nos ha ofrecido todo, 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 pero nunca se ha quejado cuando una cosa no podía estar, cuando al final esto no se podía exponer, nuestro departamento de restauración sabe también de la frustración de que se quede una pieza fuera, Susana, estuvimos hasta el final con una pieza de Paco, el retrato de Carmen, un busto magnífico que habían tratado en restauración y al final no lo pudimos poner porque no había espacio materialmente, tenemos casi 90 piezas en un espacio muy reducido y, por supuesto, a los hijos de Lucio y Amalia que están hoy con nosotros también, a Rodrigo en primer lugar y a las hijas de Julio, a Marcela y Esperanza, todos ellos han colaborado generosísimamente, nos han ayudado a localizar cosas, han chequeado datos, en fin, y la propia María como hija, porque no solo como hija protectora de don Antonio, también, un poco, custodia de don Antonio y comisaria y la primera, digamos, curadora y crítico de la obra de sus padres, la que entiende más de cerca todo esto, ¿no? Entonces, a todos ellos y a todo el equipo del Museo, por supuesto, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a leerlo, no sé, no te importa. Gracias.